Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. Vos sois la princesa Moana, hija del rey del gorra. Habréis de pasar tres pruebas. Iréis a un lugar muy peligroso. Lo que hay dormida no es humano. AQUIRAAAA No, 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 no. AQUIRAAAA Justus AQUIRAAAA AQUIRAAAA Justus AQUIRAANG